es que un collar de diamantes y una corona están entre los regalos de cardí b por los tres años de su hija culture como suya como cultura en español la rapera cardí b celebró los tres años de su hija culture y como es de esperarse ella tiró la casa por la ventana al igual que en otras ocasiones y es que el intérprete de origen criollo realizó un cumpleaños temático con princesas de disney de carne y hueso saliendo de una caja en medio de una decoración que emuló el mundo de los cuentos de hadas por si esto fuera poco los padres de la bebé le obsequiaron nada más y nada menos que un collar de diamantes y una corona que combinó con su vestido de celebración la rapera que espera su segundo bebé con el cantante offset también estaba vestida como princesa la extravagante fiesta de cumpleaños fue un parque temático en el american dream midlands de new york a donde fue celebrado en el american dream midlands de new york está lejos de eso mío con dos cositas de eso hago yo la semana escucha dos cositas dos de los de lo que agarra la cadena dos cositas de eso yo con corazón de acelerado escucha escucha como que dice escucha humana no con yo hay una casa y me no la deje jugar aquí no para que si no esa muchacha eso mucho yo creo que no venimos que hay si la vea a jugar aquí en eso para que la tumba es una rapera ya saben de su multimillonario y eso son cositas para ellos dimos tú y está esperando sucede sucede ella siempre responde del programa ella ve todo como el presidente que no ve todo no pero caldivime tú y yo el esposo de ella le regaló un lamborghini una vez en un cumpleaños le pedí el amor al dinero al dinero mientras nosotros aquí nosotros no hacemos dos mil pesos ninguno de nosotros ya tú sabes fue como yo vi en su instagram que fueron como pre fiesta y fiesta la fiesta fuerza la temática de disney princesas y la pre fiesta fue que alquilaron un parque de diversiones de eso que son como cerrados así para ellos todos los para ellos y los otros hijos que él tiene fuera de matrimonio con ella el más bacano fue tres que alquiló el el doy stadium para una cena con una no vieron es el estadio siete millones milloncitos de dólares siete millones siete millones de pesos para el país para el país de mi empresa y un menú un menudo a la llamadas hello hello buenas tardes la vega como todos ustedes estamos bien Estamos bien, somos veganos Ah, la gente de La Vega Los guayacanes Siempre activos con este programa Ernesto Flor, ¿cómo están ustedes? Estamos bien, bien Y los muchachos por allá, la gente, ¿cómo se siente? Estamos bien, estamos bien Sintonía, viendo el programa de ustedes Gracias, gracias Ustedes son fijos Hay que hacer el programa en vivo Hacer el programa allá de La Vega Los guayacanes, atención la gente Ernesto Estamos esperando a que yo suyo El kililín, ahí que a Janto nos lo pone No, viene un remix Un remix por ahí del kililín con otros artistas Espere eso Que con eso vamos a saldar lo que debemos Y se pega esa Muchas gracias a nuestra gente de La Vega De los guayacanes, ahí que siempre están activos Con nosotros Siempre en sintonía Si yo quiero escuchar el kililín, que vayan al canal de YouTube Tu papatarrima Y ahí el kililín Y ahí lo encuentro Lo ponen a la hora que quieran Si tienes que te repiten Y el Jremi viene sorpresa No lo digas tú Porque tú siempre Ya yo iba a ser Ya iba a ser No, no Eso de que usted se levanta un día La siete de la mañana Y vaya a eso Eso es así que viene Eso es así Eso no dice que tal día No Hello, buenas Buenas Saludos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien Mira, muchachito Sí Pute andaba ayer en el coro ahí Que tenía el DJ ese ¿Cómo que se llama? A Donny, claro Mire, usted estaba colaborando con esa ratería Porque eso es una ratería La acumulación No por No por Porque yo sé Usted está bien Usted es de la prensa Sí Pero la acumulación de personas Que había ahí Con esta pandemia Aglomeración Aglomeración se dice A mí que me importa Pero bueno Acá ¿Qué es lo que usted está hablando? Mierda Aglomeración se dice Yo digo como yo quiera La boca mía Aglomeración Aglomeración Señores No tomen la cosa personal Vámonos al tema De la caravana De adiós Tranquilo, tranquilo Que yo estoy aquí para eso Pero no vamos a llegar a violencia Tres temas realizan caravana de teteo Con día Donny San Francisco Macorís Vamos a dar una pausa Y nos retornemos Hablamos del tema ¡Gracias!